Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana